¿Cómo se cumple la muerte de Celeste Silva junto a su hijo? ¿Cómo se cumple la muerte de Celeste Silva? Según el fiscal Baracá que él había dejado todo listo, que él no lo mandaba con dicho, que lo mandaba con hecho a juicio. Que él está seguro que él hacía, tiene prueba todo que él hacía. ¿Cómo están ustedes como familia? ¿Cómo les recuerdan hoy a un año a Celeste después de tremenda tragedia? Y no es fácil porque para nosotros es una cosa, pero para Chinti es otra. Verlas a ella te recuerda mucho a Celeste. La tristeza que tiene ella y todo. ¿Cuál es el mensaje? Estos hechos pasan muy seguido y muchas familias quedan bajo la misma situación. Pierden un hijo, pierden hermanos, pierden hermanas. Sí, pero hay forma y forma de perderla y esto yo creo que no se lo desea a nadie. Porque pasa en muchos casos que pueden perder a un familiar, unos comprenden, qué sé yo, pero de la forma que se ha ido a Celeste y Gonzalito no se lo desea a nadie. ¿Qué te dicen? ¿Cómo están las hijas de Celeste? Y ella dentro de todo, no sé, está ahí. Las horas se enteraron hace poco. Ella no sabía, la maestra del jardín le ha dicho. Bueno, entonces no... En cambio, la actriz ya sabía más antes, ya, la más grandecita. Pero las horas de hace poco se enteraron, no hace mucho. ¿Han recibido ayuda? ¿Cómo están las familias? Es como todo esto, desde el principio, todos vienen, se ofrecen, de todo. Del gobierno, todos los han ofrecido. Precio, una semana, dos semanas, y se han borrido todo para mí. Ninguno más aparecido. Hemos hablado en varios lados y ninguno... Es como que no pasa nada acá. Como no les pasa a un familiar de ellos, como no les pasa a un político, a un familiar de policía, es que todo queda ahí nomás a nada. Lo único que sí, cuando pasó el hecho, la policía se movió rápido y lo he encontrado ahí nomás. Pero fuera de eso, lo que es el tema del gobierno... ¿Están necesitando algo, aparte de justicia? Se pidió la asistencia psicológica varias veces, se lo pidió y no lo hicieron. Nunca llegaron. Hablamos con la secretaria de Gobernadora, Gaby Velasco, Gaby Velasco. Ella lo hizo, unos trámites ahí, para que venga la psicóloga, a ver a los chicos, a Brian. Y lo que hicieron, llamó por teléfono, ¿qué no? Porque nunca se llegaron para acá. Recordemos, Brian es quien rescató a las dos nenas. A las dos nenas de Celeste, ¿no? Esa noche. ¿No llegó nunca la asistencia? Nunca llegaron. Llamó por teléfono para saber cómo estaban y a dónde era y nada más. Pero nunca se llegaron para acá a ver a los chicos, nada. Él ahí adentro, él tiene tratamiento, todo ese algo, todo se ve acá. Porque él adentro está con tratamiento y todo. Y acá los chicos, ¿qué? Brian, con 16 años, duermen con los padres. Una vergüenza esa. La soya, el hotel, le llevo al cementerio y se me lo vino antes del nicho. Ellos no ven todo eso y encima piden que quieran hacer una evaluación psicológica. Una evaluación es que a ver cómo han quedado las chintillas. Si ya tenían que dejarla, si ya no tenían que joder ya. Si no, la han ayudado a salir adelante en el tiempo es que ha pasado el hecho. ¿Y aquí qué vienen a quedarse ahora? Entonces, la asistencia psicológica y el estado ausente, cuando se trata de contener. Ellos lo han estado llevando al hospital, el padre. Así, pero de la ayuda que han dicho que le manda el gobierno para acá, para ver, para ver a los chicos. Trata todo lo que han estado ese día. Nunca ha llegado. ¿Están confiados que se va a hacer justicia? Yo espero que sí. Yo espero que sea justicia. Porque si con lo que pasa, por más que no sea familiar de ellos, de política, nada, pues tenga esa justicia. Porque han dejado dos nenas solas. ¿Algo más para dejar en claro, para pedir? Yo sí, yo he tratado y de hace cuando vengo hablando con el fiscal, bueno, dice que no se podía. Yo creo que en todo lo que nos ayudó a él. El que lo ha traído para acá, ¿entiendes? El que lo ha ayudado, que de la casa a la madre, que lo han ayudado para traer la ley, en todo, donde lo han tenido guardado. Que caigan todo lo que nos ayudó a conseguir cómplices. El fiscal me decía que no, que no podían, porque la familia, si no tiene nada que ver, es cómplice de lo mismo. ¿Entiendes? ¿Tienen identificado quién lo ayudó? Saben quién han sido. Saben quién han sido. Saben quién lo ha traído para acá, todos los que nos han dejado. Después de acá han sido para la casa a la madre, desde la casa a la madre lo han llevado para allá en Remi. Es que saben quién han sido todos. Y todos los que lo han ayudado, que están complicadas con él, que tienen que caer también. No, no le da la pena que a él, porque también que pague como ellos, porque ellos están sabiendo. Bien, gracias. No, por favor.